Absoluto respeto, esto es lógicamente algo que está tasado, que está arreglado en nuestra legislación penitenciaria y por tanto nada que objetar. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Eso significa que lógicamente tendremos que desarrollar, si queremos acelerar la transición ecológica, como he dicho antes, tendremos que acelerar e intensificar todo lo que tiene que ver con la imposición ecológica.